Y hoy, además importante, DEC. DEC, otra idea. Mira qué bueno. Es lindo. Me encanta. Para tratar otro tipo de madera, para hacer otras cositas que pueden ayudar a la decoración de la casa. Cosas útiles especialmente. Siempre buscamos cosas que sean útiles. Pueden usarlo solo, combinado. Eso lo vamos a ver después cuando quede todo terminadito. Pero es parte de la nueva colección. Ay, es divina esta. Acá podés sacar. Varios. Bueno, acá, para que ustedes tengan en cuenta, usamos cuatro láminas nada más. Así que todo lo que rinde una lámina de un sueño dorado. Mira. Esta lámina la pueden usar en tela, la pueden usar también en bizcocho cerámico, la pueden usar hasta en cemento, que va a ser la próxima. Esta es una línea. Las cositas son una belleza. Sí, lo mismo que hacemos en chiquitito lo vamos a hacer en grande. El mismo procedimiento. Así que ya lo hicimos en la mesita anterior. La mesita divina que era la flor. Busquen el video. En YouTube está todo. Así que vamos al paso, paso a tres. Vamos. Vamos. Bueno, chicas, miren. Les traje muy simple el paso que vamos a hacer para hacer el decapado que está debajo de la sublimación que ustedes estuvieran observando en el proyecto. El paso uno, la madera está virgen, es una madera dura, por lo cual tuvimos que alisarla muchísimo, muchísimo. Dejarla bien, bien, bien porosa para que pueda absorber bien lo que estamos haciendo. Los colores que se usaron fueron verde lima, orquídea, vainilla. Con estos tres vamos a armar un arcoiris de la forma que nos parezca lo mejor posible. Seguimos las vetas de la madera de manera tal que podamos integrar. Lo que vamos a trabajar es más rápido que de lo normal. ¿Por qué? Porque vamos a ir mezclando los colores una vez que están húmedos. Así logramos un poco más la integración. Vamos a trabajar y vamos a estirar todos los colores de manera tal de que podamos usar la integración sin estar usando tanta lija. Lo que tenemos como resultado final, que ya lo tenemos seco, es el paso dos. Sobre el paso dos, lo que vamos a hacer, una vez que está bien seco, va a ser un decapadito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando vela de noche. Trabajamos con una vela común y corriente en este caso, no es parafina, no es cera. Se adapta mejor para hacer una sublimación. Vamos a hacer rayas desparejas y vamos a proceder a lo que es el paso tres. Pero antes vamos a cubrir con el cuarto colorcito que teníamos. Tenemos los tres, la parafina y vamos con este. Lo cubrimos completo. Agarramos todos los espacios que quedaron entre medio de las vetas. Una vez que tenemos bien, bien seco el segundo paso, vamos a proceder al tercero. Este es el mismo, bien sequito. Procedemos a lijar. Vamos a levantar todo lo que está con la vela abajo. Vamos a hacerlo hasta que nos guste el color que buscamos. La combinación y el resultado final va a ser a gusto subjetivo de cada uno. Cuando yo ya decapé y saqué toda la cera que estaba de más, vamos a aplicar el pegamento para decoupage. Cualquier pegamento para decoupage. Y lo vamos a dejar secar. Va a hacer doble acción, va a ser un mordiente para la sublimación y va a ser un sellador para el decapado. Una vez que tenemos bien seco el pegamento para decoupage, vamos a proceder al sublimado. Recortamos la lámina, la apoyamos simplemente en el lugar donde nosotros querremos que quede estampado. Plancha bien caliente, bien caliente. Vamos a hacer presión, como siempre les digo. Presión en el medio es donde más hacemos hincapié. Siempre, siempre con paciencia, tengan paciencia. Esto no tarda, porque al tener el mordiente no tarda. Pero es una madera que es dura. Luego de sublimar lo que podemos hacer, si queremos desgastar más, podemos hacer un lijado. Sobre lo que queremos resaltar del decapado que hicimos abajo. Lo que hace un efecto añejo en todo lo que estamos sublimando. No necesariamente tenemos que dejar que la lámina quede en pleno. Vamos a hacer un desgaste propio del trabajo. También podemos dejar la superficie que habíamos hecho en el decapado y dejar a la vista la madera que tenemos abajo. Es un efecto muy lindo para llenar con los espacios. Vamos a proceder a ponerle un óleo de sombra tostada. Una vez que aplicamos el óleo, ponemos un barniz que sea fuerte, porque estos son de... Entonces tenemos que cubrirlos perfectamente con un barniz poliuretánico. Ni bien terminamos de usar el óleo, podemos ya barnizar. El óleo ya no se va a correr. Es un barniz al agua, por lo tanto no lo va a correr. Y el barniz vamos a darle dos o tres manitos. Una vez que he terminado la tercera capa de secar, ustedes observen que pueden perfectamente hacer uso y abuso de este deck, porque lo pueden pisar, lo pueden usar sin problema alguno. Observen el brillo que queda.